Sí, ya te gustó, nos encontramos en Salón Benítez para una conferencia de prensa en donde vamos a escuchar a Ivana Redondo, el que va a comentar actividades relacionadas a lo que tiene que ver con el diario, así que vamos a escuchar a Ivana Redondo. El motivo de esta conferencia que convocamos el día de hoy es para anunciar, bueno, algunos ya estaban al tanto de esta capacitación, una capacitación que vamos a hacer destinada a profesores de educación física, que tiene que ver con juegos, educación física, juegos creativos y convivencia con personas con discapacidad. Como ustedes saben, ya es notorio conocimiento el área de desarrollo humano y deportes, hace mucho tiempo venimos trabajando con el área de discapacidad y a partir de este año empezamos a trabajar en conjunto con la gente del Ministerio de Educación y la Regional Educativa, también con la Secretaría de Promoción y la Educación que se creó en el municipio. Y empezamos a desarrollar actividades destinadas a los profes, en este caso exclusivo para lo que son profesores de educación física y todos aquellos que desarrollan algún tipo de enseñanza, porque también convocamos a los profes o a los técnicos de los diferentes clubes deportivos de la ciudad y de ciudades vecinas que quieran y se puedan sumar a esta capacitación, que vengan, que se sumen. Sabemos que la discapacidad es algo que nos atraviesa a todos y nadie está exento a ello, ¿no? Entonces nosotros en esta ocasión decidimos brindar esta capacitación que es totalmente gratuita, ya les vamos a dar un poquito más de detalles. Y, bueno, estamos terminando de trabajar para poder tener el oficio del Ministerio de Educación para que los profes puedan asistir con total tranquilidad a esta capacitación. En este momento me acompañan Rubén Arce, director de Deportes Federados, quien está a cargo de la organización general de esta capacitación, y Leo Senó, supervisor del área de Educación Física de la ciudad. Bueno, les paso a Rubén, que les va a dar más detalles sobre esta capacitación. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, Iván, yo un poco le anticipo de cómo surge el tema de esta capacitación. Teniendo en cuenta que siempre estuve organizando capacitaciones para Educación Física tiempos atrás, nos comunicamos con el profesor Gerardo Calderón, que es licenciado en Educación Física de la Provincia de Córdoba, y bueno, hizo una convocatoria con personas que sean especialistas para este tipo de enseñanzas. Son profesores no licenciados, Gustavo Molina y Martín, perdón, varios centros de inclusión, centros con discapacidad, con escuelas, y cuando tienen un amplio currículo como para venir a desarrollar esta enseñanza. Va a arrancar el día jueves a las nueve de la mañana en el Club Zócol, o sea, todo se va a desarrollar en Zócol. Jueves a la mañana y viernes a la mañana de nueve a doce, y por la tarde estamos entre dos y media, cinco y media, o entre dos a cinco porque el club después de ese horario tienen actividades. Como decía Iván, esto es netamente gratuito. Si bien en un principio iba destinado solamente a profesores de Educación Física, pero teniendo en cuenta la discusión que hubo, y hubo mucho interés por parte del área de enfermería, por la parte de estudiantes, por la parte también de los magisterios, teniendo en cuenta que el tema de la discapacidad o el autismo, o grupos de chicos que cambien de inclusión, hoy todos los colegios de alguna manera están con esta situación, y tener un poco de informar cómo trabajar con ellos en clase, y darles nuevas herramientas y nuevos tipos de actividades, que de acuerdo a la secuencia de trabajo que nos mandaron, va a ser bastante amplia, de mucha variedad, con mucho tipo de elementos, no solamente de los estudios, sino también de los geográficos, así que, bueno, están todos invitados, hay un link para informarse, para incluirse, y lo pueden hacer a través del digital link, por donde nosotros estamos discutiendo por todos los grupos de trabajo. ¿Cuál es la capacitación? ¿Va a ser teórico-práctica o solamente teórica? No, va a ser teórico-práctica. Bueno, tu pregunta, porque el grupo del área de discapacidad del municipio se ha contactado con algunos centros de exclusión, como para que chicos con el problema de optimismo, o algún problema de discapacidad, puedan integrar y ser ellos parte de la actividad, que ellos vivencien la actividad que se va a desarrollar, que incluyen, como yo decía anteriormente, elementos deportivos, como es el básquet, pelotas de básquet, pelotas de fútbol, pelotas de goma, y también, Jaro, por ejemplo, como también la parte bibliográfica, que incluye el tema de carpetas, de hojas, de guilomes, así que va a ser amplio, pero lo van a trabajar los chicos, que no quiere decir que el que se quiera sumarlo puede hacer. Sí, 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 está esa la invitación. Lo que pasa es que por ahí una cuestión va administrativa o facultaria, podemos llamarlo, lo va a aplicar el profesor, su profesor, ¿qué tal? Buenos días, le doy muchas gracias por esta conferencia, agradecer a la municipalidad, a Iván, por traer a esta gente a capacitar sobre el tema de discapacidad, un tema muy importante hoy en día para poder resolver determinadas situaciones que se nos dan en el sistema educativo. Es muy importante que todos los profesores de discapacidad estén empapados y algunos más, otros menos, pero es bueno conocer porque no siempre se nos van a responder. En cuanto a lo que es resolución, está para la firma, ya está la profesión electrónica, el oficio de la válida, en que ustedes ya están, y ustedes no se van a dar la firma de la resolución, así que con eso los profesores estarían avalados para hacer el curso, que por ahí es la invitación de hacer un viaje, venir y que tengan esa resolución lisa. Sí, sí se va, con lo que me dijo Iván, se va a entregar certificados de parte de la municipalidad, y las constancias del Ministerio de Educación, digamos lo que es regional cuarta ala, entregaríamos nosotros. No, no tenemos impuntas, solo a oficio y aval. Bueno, me gustaba, y teníamos la conferencia en Salón Benita, a cargo de la Secretaría de Deporte Social y Comunitario, brindando detalles sobre la capacitación de educación física y discapacidad gratuitos, y además de eso, el certificado que se vaya a entregar, no es con puntaje, aclarar para aquellos que vayan a inscribirse, o a querer venir a capacitarse, por así decirlo. Dale, perfecto. Bueno, gracias, gracias Jorgelina, gracias, gracias.